Muy buenos chicas y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo de Captain Tsubasa 0 y hay actualización, han metido actualización y han metido muchísimas cosas nuevas así que el vídeo va a durar, ya veis antemano, tenéis abajo una línea con el tiempo, cada minuto lo que va apareciendo y nada, vamos a ello, vamos primero a los saludos, vamos a hacerlos para el principio que además ha habido bastantes, así que bueno, vamos al último vídeo que es este muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por las visitas, los likes, todo y vamos allá, pues William L. Drones, muchas gracias por tu comentario, por todo, por tus consejos, la verdad bonitos, o sea, da buenos consejos y está guay, está guay, así que nada, dedos los comentarios porque muchos de ellos os van a ayudar a mejorar Gabriel, pues muchas gracias por tu comentario bueno, yo no estuve en el principio, en los inicios de cero así que no sé si el evento que han metido, donde se consigue el tiro del gato ya estaba antes o no supuestamente sí, pero como no he estado, pues nada, muchas gracias por tu comentario Donnie, muchas gracias por tu comentario Matías, muchas gracias por tu comentario efectivamente te queda mucho por hacer o sea, si estás un año sin jugar y vuelves después hay muchísimas cosas que tienes que hacer y así te entretienes, sí que está genial que hayas vuelto bienvenido otra vez Jesús, muchas gracias por tu comentario bueno, CS, muchas gracias por tu comentario Marcelo Criollo, muchas gracias por tu comentario Matsuyama con barbijo o barbillo, como se pronuncie muchas gracias por tu comentario Santiago Suárez, muchas gracias por tu comentario Maximo, Maximo, muchas gracias por tu comentario sí puedo enseñarte cómo utilizar el BlueStacks de hecho es el que utilizo yo, el simulador que veis en pantalla siempre que subo algo a Captain Tsubasa yo no lo utilizo con el Dream Team porque el Dream Team requiere un más requiere algo más que el cero entonces bueno, el Dream Team lo tengo en el móvil pero no lo tengo en el emulador tendría que probar a ver cómo funciona en el emulador y verlo si no hay muchos emuladores, así que bueno, alguno funcionará seguro y lo he dicho, puedo traerte un vídeo, sí pero tienes muchos en internet busca si quieres para no esperar al mío y listo Moisés, muchas gracias por tu comentario saludos también Leonardo, muchas gracias por tu comentario saludos también Lucas, muchas gracias por tu comentario Juan Esteban, muchas gracias por tu comentario Tiago Amareya, muchas gracias por tu comentario me encanta que os guste de verdad FaceJuan, muchas gracias por tu comentario Moisés, muchas gracias por tu comentario Lucas, muchas gracias por tu comentario y dibujos de anime fáciles para principiantes muchas gracias por tus comentarios a ver si en este vídeo es también el primero nada, muchas gracias por el apoyo de verdad, muchas gracias por los comentarios eso me ayuda a seguir y bueno, me da ánimos porque es como alguien lo está viendo alguien le está ayudando alguien le está prestando y eso presta muchísimo es muy guay, de verdad así que muchas gracias a todos no sé por qué esto está como fuera de pantalla un segundito bueno, así está guay no vamos a modificar mucho más bien, vamos al tema del vídeo vamos a ver las noticias han metido el parche ahora lo han metido hoy a las 2 hora española y hay más cosas que las que ponen aquí aquí te traen algunas cositas pero hay bastantes más tenemos una campaña eventos y traspasos campaña pues el 2,5 aniversario que al parecer todavía sigue más han metido cartas cartas nuevas de potencia de los vínculos que las vamos a ver también habilidad vínculo como queráis llamarlo luego tenemos la copa de 2,5 que está ahora hay un pack en la tienda para comprar para el que quiera gastar dinero y traspaso de jugadores raros por tiempo limitado que lo vamos a ver en los traspasos eso por un lado luego tenemos los eventos que son dos eventos lo vamos a ver ahora y luego tenemos en traspaso aunque ponga solo gemas de pago en realidad también los hay sin de pago y son cuatro traspasos si mal no he contado o si mal no recuerdo vamos con el tema de las historias de evento y bueno si vamos con el tema de las historias las historias que han metido son estas dos el fútbol es un deporte de combate si de combate y los mejores jugadores del mundo vamos con el primero beber un poco de agua mientras tanto agüita rica bien bonificación bueno como se juega nada bonificación tenemos a los tres jugadores nuevos y las cartas y las cartas del propio evento básicamente que es un remate regate entradas intercepciones pases más entradas estos los puñetazos todas las cartas que sean de de este evento de bueno del evento de el deporte el fútbol es un deporte de contacto o algo así es pues se puede ag se benefician al igual que los tres jugadores nuevos aquí vamos a ver luego los jugadores así que no nos paramos en ellos misiones pues las de siempre en el diario jugar y luego aquí pues tenemos a ver si quiere cargar de marcar con ciertos jugadores y y y y abajo hasta ganar 60 partidos si hacemos por una parte las de ganar 60 partidos y por otra de marcar con ciertos jugadores que nos dan pues diferentes cosas ya sean esto que es para subir las cartas del evento esto ya sabéis para lo que es para subir el límite de 6 al completar la diaria en 3 estrellas eeeh luego pues completar en 3 estrellas también nos dan marcar 2 goles en los que nos digan por ejemplo aquí es en extremo eeeh y un misuki 2 o más goles y ganar el partido bueno las misiones estas que podéis ir haciéndolas poco a poco eeeh pam 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 mercado lo vemos luego lista de recompensas pues la moneda del evento las cartas estas para entrenar a los jugadores y luego vamos vamos para allá como siempre en el 200.000 el gacha ticket tampoco hay nada más no hay ninguna carta espectacular no hay nada no hay nada eeeh por aquí vamos a entrar bien tenemos la diaria que yo la hice hoy y he perdido así que nada tengo que esperar mañana es bastante complicadilla es bastante complicadilla de hacer cuesta 1.200.000 los puntos pero es complicado meterle al portero porque tiene la típica barrita que madre mía como estoy tiene la típica barrita que si no rompes no le vas a poder meter goles entonces pues nada hay que rematar bastante para meterle goles para tener ciertas ventajas o cierta ventaja tenéis que utilizar las reglas de partido aquí pues si jugáis con lo que os dicen aquí que es básicamente habilidades de combinación japón equipación selección japonesa pues todo esto os va a beneficiar y con esto si que vais a poder romper al portero pero si no estáis bastante fastidiados yo no me he hecho equipo para él he tirado con mi equipo este el que tengo el genérico por así decirlo y no he podido ganar mañana voy a hacer un equipo exclusivo para él con los jugadores de selección japonesa y con los Tachibana y a ver si con eso puedo romper su defensa y marcar quitando eso que aquí es donde conseguís pues estas fichas de arco iris aparte de las normales y muchas recompensas tenemos los otros partidos el normal y en él es donde consigues las fichas para jugar estos otros para jugar pues el 1 bueno el 2 el 3 el 4 y el 5 el extremo el experto intermedio principiante cada uno te cuesta diferente cantidad y esas fichas las consigues aquí aquí puedes jugar todo lo que quieras y conseguir esto yo he jugado solo hasta aquí este todavía no lo he hecho y al hacer estos es donde consigues las monedas aquí donde están las arco iris no no vale no solo hay arco iris en este bien pues aquí en el experto bueno el extremo perdón es donde consigues las fichas arco iris tienes que llegar hasta aquí para poder conseguir las arco iris para que sirven las arco iris y todo eso bueno las reglas partidos son las mismas dais aquí veis las reglas para que sirven las fichas arco iris pues vamos al tema mercado y vemos lo que hay para comprar hay dos mercados a ver si cargan hay dos mercados uno de materiales y otro de bueno de habilidades en el de materiales hay un pupurri de todo los vales traspaso balones de evolución de habilidad esto para subir al 6 cualquier habilidad y luego aquí pues específica para cada uno tenemos de 4 tenemos pues de regate perdón regate si regate y blocaje por aquí y luego estas para subir al máximo las cartas lo mismo regate y blocaje podemos conseguir con las arco iris o con las normales y luego las libretitas de roberto y abajo pues los balones típicos de experiencia para carta, pollo y demás materiales y abajo el todo oro materiales básicamente aquí tenéis materiales y lo más llamativo de aquí por supuesto es este el 6 y estos 4 y ya está es lo más llamativo luego bueno si queréis alguna de estas también y por supuesto que lo menos pues todo lo demás los balones de evolución las cartas de experiencia todo esto no es para tanto se puede conseguir en muchos otros sitios y en fichas de combate habilidad aquí están las habilidades del evento y los materiales para subir dichas habilidades tenemos pues una bueno una para cada no hay más de una de hecho tenemos una de pase por aquí tenemos esta que es un bloqueo un blocaje como se quiera decir tenemos para cortar los pases todas estas cartas son genéricas puede poner a cualquiera menos el portero bueno menos la de portero que es solo para el portero también tenemos una de entrada tenemos esta que es de remate que esta la tengo bastante tenemos la de regate otra por aquí tenemos otra de entrada por aquí y tenemos esta para el portero que es un despeje con los puños bueno para el que le interesen las cartas pues puede tirar aquí comprar las cartas se pueden subir fácil lo único malo es que necesitas estos materiales sin estos materiales no puedes subir la carta el límite de la carta así que bueno por lo demás no hay mucho más que decir este evento es un evento como siempre yo aquí lo que hago es farmear oro básicamente farmear oro y farmear bueno alguna cosa que me interese en el mercado con lo que me sobre y el evento guay el evento interesante es este los mejores jugadores del mundo y de hecho aquí es donde he gastado toda mi energía no tenemos ninguna bonificación tenemos misión y mercado vamos al tema de misiones tenéis la diaria de jugar uno y cinco partidos si no me equivoco creo bueno hay diaria no sé si de jugar uno o cinco como era y luego tenemos las generales que es marcar con ciertos jugadores con Taro Misaki Jun bueno Jun Taro y ya está y Tsubasa marcar ocho más goles que esta es bastante difícil y ganar el partido por supuesto que tenemos aquí pues tenemos estas cositas que son las fichas del evento de la tienda y luego estos gacha ticket que sirven para tirar a quien del traspaso que lo vamos a ver después vamos a ver el evento o esto tenemos recompensa a la normal tenemos esta que es por cuatro si no me equivoco no por cinco y tenemos esta que es por por diez si por cinco por diez por uno por cinco y por diez cuanto más arriba tires pues más recompensas te vas a llevar también más energía vas a gastar así que podéis esperar a tener 200 o 100 de energía y tirar de una vez o ir jugando de 20 en 20 a gustos colores los partidos son fáciles de 150 no son muy difíciles y nada te da las mismas recompensas en todos excepto que lo dicho aquí te van a dar pues diez veces más que aquí y aquí pues cinco veces más que aquí por eso cuesta cinco veces más energía y aquí diez veces más energía vamos al tema mercado que es donde está lo guapo de esto y es la carta esta carta vínculo y esta carta bueno aparte de esta carta también hay otras de vínculo pero esta carta es muy interesante aparte de la carta pues nada balones negros para quien le interese fichas de insignia cositas cositas útiles la verdad al igual que los billetes estos que son útiles vamos con la carta no la tengo todavía cuando la tenga traeré un vídeo para ver las cartas de vínculo porque hay más aparte de esta y están muy guay y van a ser muy útiles y son muy interesantes tienen un borde diferente como podemos ver y vemos que es una carta de apoyo y luego bueno parece una carta genérica que te da un 10% la habilidad de remate pero esto no te lo sé explicar muy bien porque hasta que no salga del todo no te lo sé explicar muy bien hasta que no la tenga pero tengo entendido que esto es lo que te da el porcentaje no solo para una persona sino para todo el equipo cuando tenga las cartas en poder lo veremos pero por si acaso yo recomiendo coger la carta y tenerla luego ¿cómo se sube la carta? pues no tengo ni idea o sea se sube por nivel pero el rango este no sé muy bien cómo se sube no sé si habrá que comprar algo en la tienda no lo tengo muy claro lo he dicho cuando lo tenga lo traeré pero yo si fuera vosotros porque yo lo voy a hacer yo tiraría por ella y aparte de esta carta hay más cartas de esto de vínculo aquí están vamos a ver el tema de mercado el mercado de evento y bueno aquí está la cartita vamos a ver dónde era después de las banderas después de todo esto creo que después de esto también sí fichas en suyo 4 sí fichas en suyo 4 también fichas de victoria nada sello de traspaso leyenda no tampoco fragmentos de insignia de aquí para abajo bien de aquí para abajo hay ciertos bueno hay unos cuantos unos cuantos apartados unas cuantas tiendas donde podéis conseguir más cartas de esta de vínculos y cada una tiene algo diferente una es para remate vale otra es para pases y otra es para intercepciones regates entradas bloqueo blocaja y puñetazo contra ataque y entiendo que estas cartas no las he comprado cuando las compre ya os digo que traeré un vídeo hablando solo de ellas pero tengo que comprarlas probarlas y luego hablar sobre ellas pero yo entiendo que estas cartas dan potencia a todo el equipo es lo que entiendo vamos a cerrar ahora porque entiendo eso y luego entiendo que para subirlas pues habrá que utilizar estos materiales las piedras vínculo que hay tres tamaños esto lo tenéis en este mercado que es el de insignia y luego lo habían de alguno más solo que no me lo sé de cabeza es que vamos a ir uno por uno a ver donde más era memoria del jugador creo no memoria del jugador no perdón silbato silbato aquí no libretas de roberto tampoco amuleto despertar tampoco ficha de liga puede ser hay tantos mercados ya que uno se pierde no ficha de liga tampoco ficha de crecimiento aquí sí veis en ficha de crecimiento también tenemos lo mismo estas cartas con el mercado correspondiente bueno aparte de todo lo que me dieron todo lo demás entonces en ficha de crecimiento fragmentos de insignia fragmentos de habilidad aquí si no me equivoco también están exacto aquí también están medallas diarias también están que de aquí es donde yo las compraré porque tengo demasiadas que no utilizo para nada así que tiraré aquí tiraré y de aquí las compraré y creo que ya no sé si en pedazos recuerdo por aquí veo uno más pero creo que no creo que eran estos mercados sí la de medallas diarias fragmentos de habilidad donde más había la otra fragmentos de insignia bueno por ahí está bien porque creo que esto lo sube a todo el equipo porque tú ahora cuando vas a formar un equipo aquí donde te aparecía lista de técnicas variaciones ahora te aparece potencia de los vínculos entonces entiendo que esto se irá llenando en función de las cartas estas nuevas que pongas y entiendo que es para todo el equipo esta potencia o sea si esta variación este plus entiendo que es para todo el equipo lo he dicho hasta que no lo comprueben no lo sabré decir no puedo asegurarlo son intuiciones si lo ponen a algún lado no lo he leído así que nada bien dicho esto de este evento lo más interesante es esto y aparte de eso por supuesto pues lo que he dicho de la tienda del mercado y demás otra cosa relacionada con este evento es que hay misiones para el evento aquí por tiempo limitado tenemos misiones donde nos dan fichas para el evento y nos dan por hacer todo por ganar bueno lo que ponga un desafío en la gloria un partido de historia principal los jugadores esperanzados ultrapartido y bueno cositas cositas aparte de eso también nos dan más más cosas vale o sea ganas uno bien ganas tres pues más no sé cuál es el límite no he hecho pero si es como antes porque llegarás hasta 20 o creo que eran 20 o 40 partidos algo así te van dando cosas materiales así que hacer las misiones por tiempo limitado porque están guay y son cosas gratis algunas son fáciles de hacer como las de mandar historias principales y otras como desafío a la gloria pues es más repetitivo pero también es fácil de hacer además es de capítulos 1-5 o sea que son fáciles ahora sí que sí hemos acabado el tema de las historias de evento y vamos al tema de los traspasos bien en el tema de los traspasos tenemos unos cuantos vamos a empezar por el final estos ya estaban estos dos de aniversario ya estaban y vamos por aquí tiempo limitado traspaso de jugadores raros si recordáis podíamos conseguir estos tickets en la historia de evento y sirven pues para tirar aquí no dan nada muy especial dan lo mismo que aquí que el traspaso de jugadores raros simplemente pues está en otro lado y ya está o sea no hay más no el porcentaje es más o menos el mismo por decir el mismo no los he comparado pero bueno están los mismos porcentajes y que salgan jugadores tampoco es que vengan ahí a tope evolucionados a 6 estrellas ni nada así que simplemente está ahí para tirar y listo nada más que decir y luego entramos en lo que sería pues los eventos de bueno los traspasos importantes tenemos traspasos individuales para los 3 jugadores nuevos que los vamos a ver como vemos tienen la misma técnica o la misma estrategia que los de antes que tienes que conseguir estos fragmentos o estos tickets como queréis llamarlos para tirar y si tiráis aquí pues os sale con 6 estrellas y todo evolucionado a tope está guapísimo pero cuesta sacarlo bien ¿dónde se consiguen estos tickets? pues se consiguen en estas historias sin embargo tener mucho cuidado porque hay 2 tenemos las del 2002-2003 y las de 1997 las del 2002-2003 ya sea de pago sea gratuito te dan los traspasos te lo pone aquí arriba por cada tirada un traspaso o sea un vale un como queráis llamarlo porque cada tirada que hagáis aquí os dan un 1 aquí por lo tanto si hacéis 1 pues os da 1 si tiráis 10 pues os dan 10 es fácil yo entender y sin embargo en estos no te dan nada los de 1997 no te dan son los del 2002-2003 es una pena pero es así al menos que yo sepa aquí no te pone en ningún lado en los detalles tampoco te pone nada así que yo intuyo que no te lo dan y como no lo sé y es lo que creo pues es lo que voy a decir no vaya a ser que luego tiréis aquí y me culpéis a mí yo creo que eso lo dan aquí dicho esto pues nada tenemos de regreso a los de puerta al futuro los de 1997 y ahora estamos con los del 2002-2003 que son estos exclusivos hacia la cumbre hacia la cumbre hacia la cumbre ahora se llaman así hacia la cumbre lejana y ahí tenemos el gratuito y el de pago tampoco hay mucho más que decir el de pago va por steps y el gratuito pues nada tiras y ya está son individuales siempre la misma oportunidad y listo cada 10 traspasos te garantizan uno o más super raros tampoco nos dejáis engañar porque cuando dicen super raros no quiere decir que os toque estos dos si no puede ser sí puede ser no simplemente te garantizan un super raro hay muchos super raros que los vamos a ver ahora así que nada el que quiera tirar que tire yo no voy a tirar no tengo pensado tirar la verdad aunque están muy bien los jugadores pero no tengo pensado tirar vamos a detalles de jugadores a ver si quiere cargar vale perfecto tenemos 3 tenemos un super porterazo un centrocampista y un centrocampista defensa vamos con el super porterazo estadísticas muy guay muy buenas la técnica sobrepasa los 20.000 que es lo que nos importa en él se puede despertar nivel 100 6 estrellas bla 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 de poder pues 96.000 está muy bien y habilidades de equipo da un 30% a los porteros o sea el mismo básicamente es el único portero que hay solo puede ser un portero en el equipo así que pues si le pones esto aumenta un 30% sus estadísticas luego tenemos resonancia característica especial esto es para todo el equipo las resonancias y está muy guay da un 15% de la valoración de jugador propio a todas las estadísticas del receptor del pase me explico cuando un jugador en tu equipo haga un pase la persona que recibe el pase va a ganar un 15% de las estadísticas del jugador que ha hecho el pase y esto sirve para todo el equipo tiene un límite que no sé cuánto es que se puede repetir creo que tiene un límite creo que no es infinito pero vamos ahora no estoy seguro pero básicamente bueno eso no son permanentes simplemente dura hasta mientras el receptor tenga el balón luego ya se quita ese 15% pero está muy guay es muy interesante y muy útil siempre hay pases en un partido características especiales contra ataque de parada esta está guapísima me encanta tiene máximo tres usos por esta super rota menos mal que la limitan y básicamente cuando se gane un duelo con una habilidad de blocaje envía un pase a Chubasa o a Taro Misaki y el que reciba el pase ya es a Chubasa o Taro si tiene una habilidad de remate o una habilidad de regate en la primera ranura pues se activa esa habilidad y además gana un 15% lógicamente esto lo vas a poner con alguien que tenga un remate o sea pues a Chubasa con remate en la primera o a Taro con remate en la primera y así cuando él para el balón pues le envía el balón a Chubasa o a Taro y estos señores rematarán y aparte de ese remate automático puedes ganar un 15% de habilidad o sea está muy bien está guapísimo menos mal que lo han limitado a tres usos luego tenemos conectar con Chubasa que básicamente cuando él está cuando está Chubasa bueno en el campo y está él aumenta un 50% sus estadísticas las de él así que siempre que tenga Chubasa él va a tener un 50% más no hay mucho más que explicar fácil tenemos habilidad plus que bueno da más 1 sus habilidades equipadas así que puedes tener un portero con bastantes usos y espíritu de lucha da un 60% cuando sea en un duelo contra alguien de fuera de Japón pues ya sea asiático siempre que ponga fuera de Japón aquí abajo que ponga aquí fuera de Japón se va a activar esto da igual quien sea incluso si es Chubasa de Brasil que creo que hay alguno por ahí mientras ponga fuera de Japón se va a activar el espíritu de lucha y teniendo en cuenta que los brasileños están pisando muy fuerte por el evento anterior pues este portero viene muy guay contra ellos viene muy guay contra ellos bueno ¿cuál es el resumen? el resumen es que si tienes a Chubasa en el equipo es muy bueno si no tienes a Chubasa en el equipo pierde mucho porque si no lo tienes pierde este 50% y pierde la habilidad de esta bueno esto tiene un pequeño se puede salvar un poco si tienes a Taro Misaki pero si no si no tienes a ninguno pierde completamente o sea si no tienes a Taro ni a Chubasa estas dos se van fuera el punto fuerte el pase de mejora está muy guay es bastante bueno y luego la habilidad plus siempre me encanta y el espíritu de lucha fuera de Japón bueno es muy circunstancial pero está muy bien es un portero que pinta muy bien y para un equipo japonés sería como imprescindible supongo depende de lo que tengas por ahí pero imprescindible este o Salinas bueno vamos a seguir tiene tres usos está muy bien o en el plus con técnica y aumenta la potencia de habilidad en un 15 o en un 13% por el número total máximo de activación sexual sentarse equipaje durante un duelo si tenéis esta carta al máximo son tres más el plus son cuatro solo por una carta si tenéis otra carta que tenga otros dos por ejemplo pues serían un 6 y con esto tendríais por ejemplo un 78% extra o sea tu habilidad aumenta en la potencia habilidad aumentaría un 78% está muy muy guay esta carta está muy muy guay esta carta lo malo es que solo la puedes poner a él que viene en plus pero está muy 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 guay lo aconsejaría bastante este portero bueno vamos con el resto que estos ya pierden claro está taromisaki bueno pues aquí ya vamos un poco más para abajo la técnica la sube por encima de 20.000 se puede despertar pareja de oro habilidades de regate y pase 25% ataque rápido cuando se gana un duelo con una habilidad de regate envíase un pase a chubasa y este pues tiene una habilidad de remate o una habilidad de regate se le activa y gana un 10% hace básicamente lo mismo que hace el portero solo que este es pues cuando ganas el duelo con un regate luego pase de mejora da un 15% valoración del jugador propio bueno lo mismo que el portero cuando haces un pase el que recibe el balón gana un 15% de tus estadísticas en este caso solo se aplica a él pero está muy bien si combinamos con el portero será un 30% y con ha sido un mutuo cuando está Hyuga en el campo pues da un 30% a sus estadísticas o sea a las suyas a la del señor Taro y también a las del señor Hyuga como vemos es muy circunstancial quitando pasa de mejora ataque necesitas a Tsubasa y conexión mutua a Hyuga por lo tanto está clarísimo que es para un equipo japonés o sea para un equipo japonés viene bien para un equipo no japonés pues viene mal por decir que es inútil completamente la habilidad de regate dos usos juvenil plus técnica 40% cuantiense atributo favorable 45% perdón atributo favorable no me suele gustar esto de atributo favorable pero bueno ahí está os puede interesar bueno pues si os interesa ahí lo tenéis la verdad es que yo no tiro nunca a un jugador por la carta o sea si tiro es por el jugador pero bueno yo que sé a lo mejor ya tienes el equipo a tope y en lo que en sexta son cartas y vamos con el señor Misugi Chun Misugi y bueno tenemos la vida de equipo jugador utilitario genial todas las estadísticas de Japón equipación de selección japonesa 10% y las del centro campistas y defensas un 10% o sea que los centro campistas y defensas de Japón equipación de selección japonesa sería un 20% en realidad también lo mismo destaca en técnica en las demás bueno flojea un poco luego tenemos característica especial espíritu de lucha contra fuera de Japón es fácil de entender contra fuera de Japón gana un 50% carga de habilidad y remate más 20 cuando se posiciona como centro campista ojito este importante esto más uno la activación de sus habilidades equipadas y también un 20% la habilidad de tiro y por qué es importante esto porque esto es cuando está como centro campista si lo pones como defensa se activa la de abajo que le da dos usos a las entradas y un 50% de potencia a dichas entradas por lo tanto nunca vas a tener activada dos habilidades a la vez si está como centro campista carga de habilidad más uno y remate 20 si está como defensa carga de habilidad de entrada más dos y dichas entradas pues un 50% más es el único jugador de los tres que lo veo así con que no necesites a ningún compañero específico pero aún así tampoco no me gusta mucho porque esto tiene que ser contra fuera de Japón y esto solo se activa una de las dos así que bueno pierdes una no me gusta no me llama la atención pero está ahí a quien le puede interesar ahí está en cuanto a su habilidad pues es una habilidad de entrada dos usos 45% atributo favorable aumenta con técnica no sé una habilidad normal tampoco hay tanto para destacar de este evento lo mejor es Wakabayashi por supuesto y Taro y Saku los dos están muy guay la verdad pero claro necesitas a Hyuga en el equipo para Taro bueno a Hyuga y a Chubasa porque necesitas a los dos si vas a utilizar a Taro y si utilizas a Geni Chou a Kabayashi necesitas a Chubasa mínimo y también puestas en a Taro pero mínimo a Chubasa así que bueno si es para mi equipo japonés pues os puede interesar y tiráis por ellos vamos al tema de los detalles a ver la probabilidad de aparición que es bastante baja como siempre slot garantizado slot general bueno os explico ahora el general es pues de 1 a 9 tiradas la décima tirada te garantiza un SR así que de 1 a 9 pues tenemos esto tenemos un 0,5 de que salga Wakabayashi Taro Misaki un 0,7 y Ejun Misugi un 0,7 que son los del evento y el resto pues bastante bajos como podemos observar todos muy muy bajos y hay mucho hay muchas muchas opciones y el slot garantizado que es la décima tirada si tiras en un bloque de 10 pues una de ellas pues tienes esto UR un 0,5 y SR un 99,5 UR básicamente es Wakabayashi de que salga él el ultra raro y luego el super raro un 99,5 pero dentro de ese 99,5 Taro Misaki solo tiene un 1,2 al igual que Ejun Misugi entonces que no se engañen y hay muchísimos jugadores teniendo en cuenta que una tirada te va a salir solo uno de todos estos uno de todos estos así que hay un 97% de que no salga por lo tanto que no os dejen engañar con esto en grande y por lo demás no hay mucho más que decir esto es lo mismo que este ya lo habíamos dicho y creo que no hay más que decir creo que es esto todo y vamos con el final del todo que es la liga me había olvidado de la liga vamos para allá partido de clasificación bueno el funcionamiento lo sabemos es como siempre tienes dos de puntuación yo he hecho un Equipin aquí para probar las reglas del partido y ahora que ya he hecho un partido pues voy a ir probando diferentes equipos mientras tenga energía para ver si puedo posicionar un poco mejor las reglas del partido son bastante importantes y en este caso son estadísticas de atributo de viento 100 o sea un 100% me refiero aunque no ponga aquí el porcentaje son 100% afiliación Japón Equipación de Selección Japonesa 100% y el bloqueo de habilidades inmunizadas pues nada no hay mucho que decir se entiende si tienes jugadores de viento ganas un 100% de estadísticas esta afiliación 100% y las habilidades de bloqueo que tenga al contrario pues no van a no van a funcionar por lo tanto si tú remata con Hyuga por ejemplo que bloquea las habilidades para ti funciona pero es un Hyuga contrario remata para él no funciona yo me he hecho un Equipin así bueno un Equipin rápido basándome en estos dos criterios y como no tengo suficientes de viento que estén en los dos criterios que sean Japón Selección su madre bicicleta Japón equipación de selección japonesa pues he puesto los que tenía que son por aquí algunos y luego he rellenado aquí abajo en la defensa con estos cuatro y el portero también lo he puesto este y aunque no tenga mucho porcentaje aquí que sea simplemente 69 luego al multiplicarse esto por 200 porque es un 100 cada uno pues llega bastante llega bastante me llegan todos me llegan muy cerca algunos me sobrepasan de los 200.000 puntos o sea un jugador de 69.000 pues me llega a 180.000 tranquilamente o sea que está muy bien está muy bien y no os dejéis engañar y por ejemplo en este caso pues me sale más rentable ponerle a él por eso que poner por ejemplo pues al señor Salinas y eso que tengo a Salinas a tope pero Salinas no se ha beneficiado por esto entonces bueno hay que jugar siempre con las reglas del partido eso es muy importante creo que esto es todo aparte de esto pues no hay mucho más que decir han hecho cambios visuales en el juego bueno siempre suelen meter algún cambio visual ahora te aparece aquí al mover a un jugador te aparecen los números que básicamente supongo que es el número de la miseta que llevan no encuentro mucho sentido pero ahí está esto antes no estaba ahora te sale por lo más también durante el partido se ve algún cambio visual pero bueno tampoco es algo que afecte al juego pues creo que esto es todo 40 minutos de vídeo como he dicho iba a ser largo espero que os guste ya sabéis darle a like suscribiros compartirlo dejarme en los comentarios lo que queráis nos vemos en un próximo vídeo y tengo pendiente muchas cosas ahora me voy a centrar en lo de las nuevas cartas para ver cómo funciona de hecho lo voy a hacer hoy la potencia de los vínculos tengo que conseguirlas ver cómo se mejora intentar mejorarlas y cuando tenga todo eso más o menos aclarado y hecho puedes traer un vídeo sobre ello y aparte de eso pues tengo otros vídeos pensados que bueno espero que os guste no voy a hacer ningún tipo de spam perdón no voy a hacer ningún tipo de spoiler eso spoiler no spam spoiler nada espero que os haya gustado nos vemos en un próximo vídeo ya sabéis darle a like suscribiros compartirlo dejarlo que queráis abajo en los comentarios y hasta la vista ¡Gracias!